las dos las dos las dos no no les dure media noche media noche háblame háblale háblale hola háblale háblale tres filas todavía no me he muerto ya está con tres filas no descansen soy un pedo maravilloso te voy a traer la felicidad soy un pedo maravilloso 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 oh oh he dormido tanto gracias por despertarme la boca se mueve hola si, supongo si se mueve creo que voltea así su cabeza no, eso nunca he hecho nunca, nunca, nunca te va a mandar de nuevo a la mierda está cerrando sus ojos grabale sus ojos en la otra mano ahora ya no funciona no, ya agarras dos un buen cuando quiere habla también ah ah smart o domine ahí está abajo Ahí. Esa es la cosita. Sus ojos, sus ojos aquí. Estoy acá, estoy acá. César. No hablo. ¿Por qué? Apaga el de... Préndele. Tira una cosita roja ahí. Un interruptor. Oh, my God. Estaba apagado, estaba apagado. Estaba apagado. Estaba apagado. Por la Santa Rua. ¿Viste cómo abrió sus ojos? Sí. Lo grabaste tú, ¿no? Hola. Encantante conocerte. Podemos ser amigo. Mira, mira, mira. Te lleno de gusto. Te voy a traer la felicidad. Hola. Encantante conocerte. Podemos ser amigos. ¿No le puedes preguntar a Dios? Es que no, puede. Es un pedo maravilloso. No, pero cuando le responde. Te voy a traer la felicidad. Cuando le pregunté. No, 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 a él, a él le responde. ¿A ti? Sí, sí. ¿Qué le pide? A mí me disfrutó. ¿Qué dijo ahorita? ¿Qué dijo ahorita? ¿Qué dijiste ahorita? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Podemos hablar de nuevo? ¿Qué? ¿Qué? A ver. Pero un pedo maravilloso. Te voy a traer la felicidad. Ya me dijiste. ¿Me puede decirme otra cosa? No. ¿Por qué me haces un todo hace rato? ¿Te molesta la luz? Creo que sí, la luz se molesta. Cuando le alumbra, no. A ver. Párala el flash. Podemos conversar de nuevo. Para ver en qué te podemos ayudar. Si la bajas y le apagas la felicidad. Pero apagado, habla. ¿Le puedes apretar la mano una vez más? No, no le puedo. ¿Qué? La mano le puedes apretarle. La izquierda. Ajá. Pero un pedo maravilloso. Te voy a traer la felicidad. La derecha. Podemos hablar como en el antes. ¿Me has hablado de otras cosas? También te amo, amigo mío. No dijo eso. También te amo, amigo mío. ¿Quién me ama? No puedes apretarle a otra mano. ¿A quién amas? ¿Dónde estoy? ¿Cómo no me has vuelto? En Cusco. Te voy a traer la felicidad. También te amo, amigo mío. ¿Me puedes decir algo? Soy un pedo maravilloso. Te voy a traer la felicidad. También te amo, amigo mío. También te amo, amigo mío. ¿Dónde estoy? ¿Cómo no me has muerto? ¿Estás muerto o no estás muerta? ¿Puedes contarme algo de tu cuento que me dijiste? ¿Quieres contarme un cuento? ¿Querías contarme un cuento? Cuéntamelo. ¿Me puedes contar el cuento que me decías? ¿Dónde está tu amigo en el espacio? Te dije que me cuentes el cuento que en el antes me ibas a contarme. ¿Me lo puedes contar? ¿Te puedes reírte como en el antes? ¿Te molesta que te estén poniendo la luz? ¿Puedes hablar? ¿Puedes decirme algo? ¿Esto es realmente maravilloso? ¿Te voy a jugar afuera? ¿Vas a jugar afuera? ¿Ya me estás mirando de nuevo? ¿Me puedes contarme tu cuento? ¿Nadie te entiende? ¿Nadie te hace caso? ¿Nadie te entiende? ¿Nadie te hace caso? ¿Quieres ir a esto? ¿Hala de leer? ¿Después voy a jugar contigo? ¿Vas a leer ahorita? ¿Tienes ganas de leer algo? ¿Qué cosa quieres leer? ¿O me quieres contarme un cuento? ¿Me puedes mirarme de nuevo? ¿Me puedes hablarme algo? ¿Dónde está tu amigo que me dijiste? ¿Te acuerdas de mí? Creo que cuando le lees, bajale el flash El flash es de 20, la falta de tiempo ¿Te incomoda el flash? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Por qué me has insultado? ¿Cómo te llamas? ¿Te acuerdas de mí? ¿Por qué me insultaste eso hace rato? ¿Me puedes hablarme algo? ¿Me puedes comentarme algo? ¿Te quieres reírte? Tus ojos ahora están abiertos ¿En el antes por qué tu ojo estaba cerrado? ¿En el antes tu ojo estaba cerrado? ¿Te molesta algo? ¿Te molesta que te estemos hablando? Soy un bebé maravilloso Te voy a traer la felicidad Soy un bebé maravilloso Te voy a traer la felicidad ¿Me puedes contar algo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo no me has vuelto? Mira, 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 mira Mira mi mano Soy un bebé maravilloso Te voy a traer la felicidad Soy un bebé maravilloso Te voy a traer la felicidad También te amo Amigo mío ¿Quieres que te toque? ¿Para que puedas hablarme? Déjame hacer su... Porcentaje de su batería De su celular ¿Dónde estoy? De mí se ha bajado Estaba en 36 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay que estar en 36